Que en realidad trata del tema que ha sido como una escena constante en mi poesía, urbana, pero más que urbana, además casera y relacionada con el tema personal de mi padre Jesús Arbeláez de Río Negro, Antioquia y la sastrería. Voy a leer de ahí un par de poemas. A lomo de mula. Abuela hizo ensillar las bestias de carga. Puso sobre ellas ollas, colchones, maletas llenas de ropa, retratos de parientes antepasados, vacinillas, peinillas para hacer de frente a la selva, dos hijas y dos hijos con ganas de hacer la vida. Se arrellanó ella misma sobre su mula, dio la orden de partida a las dos de la mañana y desde el oscuro pueblo antioqueño descendieron en busca del valle, del prometido valle que secara sus lágrimas. Atravesaron montes tan tupidos que no podían circular las palabras. Cuidaron ríos y vertientes, evadieron movedizas arenas. Acamparon en cualquier parte al abrigo de fieras y rebaños de nubes. Cocinaron lo que la naturaleza les iba dando. Rechazaron peregrinos perdidos que querían sumarse a su caravana. Y cada día el corazón les daba un tumbo más fuerte porque sentían que se iban acercando a la ciudad donde el aire era tibio. La abuela peinaba una trenza más larga que su espina dorsal y un pañuelo amarrado a su frente humedecido con el agua de cada río le evitaba la insolación. En los riscos de Támesis una mula rodó por el desfiladero y mi padre apenas alcanzó a decir mamacita cuando ella ya lo subía por el pelo a otra mula. A falta de brújula con el sur como norte, para evitar devolverse se embocaron por entre las paralelas del autoferro que los hacía brincar de la vía cada semana que pasaba pitando y echando chismos. Cuando alcanzaron el valle descubrieron que la tierra era plana y en tierra plana la felicidad se les antojó al alcance de su tristeza. Dieron gracias a Dios por el camino. Pusieron a descansar los jumentos, hasta el dolor en la cintura se les hizo glorioso, blanda tierra para morir habían descubierto. Llegaron a Santiago de Cali en el 38. 39 18 18 18 19 19 19